Pinao San Pablo, baila su pampa y el santuario cerro Guanajuatole Que lindo es respirar en mi tierra linda, el aire puro Y contemplar sus hermosos valles, con sus costumbres, cada chacra, con linderos, padecen alcumbras Y al amanecer, que lindo cantan las aves, en los bosques, y alicios, y meizales Alabanzas a nuestro divino creador Mis hermanos campesinos en mi linda tierra, en todo su cacería son agricultores Cuando de las aves se levantan para alistar, juntas y aranos parecen a trabajar Cultivan papas y hortalizas, cereales de cantidad Darían muchas flores, duraznos y granadillas Humberto Marte, tú también eres parte de ellos Y saludamos como...